Omega, ¿qué esperas en el día de hoy? Que esperamos lo mismo de siempre, obtener nuestra libertad y retomar nuestra carrera y volver al trabajo. ¿Sueñas tú otra vez con volver a estar en Tarima y animándonos a la picada? Bueno, yo soñaba los primeros, el primer año, pero ahora ya con casi tres años, ya llevo ni sueño más. ¿Te sientes arrepentido de los cargos que disputa el Ministerio Público? No, yo me arrepentí hace mucho de todo eso y la realidad es que la gente sabe bien la historia. Lo bueno es tú sacarle beneficio a cada situación negativa en tu vida y eso es lo que he hecho. Ya, ¿no has perdido el swing tú de la tarima en eso? Hay que averiguarlo. Te atrevería, dale un poquito ahí. Hay que averiguarlo, no es lo mismo ya. Pero dale a ver, dale a ver, cualquier tema es lo tuyo. Dale. Voy a brindar por todos los...